Un poco de cucho en mi cash 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 Las putas me llaman, no pueden parar Mami, tú lo sabes, me puedes llamar Que yo te conozco, te puedo calmar Que yo te conozco, te puedo calmar Bajo yo del cielo como poliedón Según me la escupe, mami, soy un dron De arriba pa' abajo no sigo un patrón Y por falta de respeto te vas al rincón Esa bitch la tengo llamando, la dejo mamando Porque facture la cosa que quiero La pido cantando un bar enrolado Con un percosé 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 Pasando pa' que tome esa la vie Y no crea una suerte, yo tengo la fe Imaginando como gano la race Tu shorty siempre me tira en el face Miles de kilos se empiezo a mover Todo lo que es verde lo empiezo a prender De los errores yo voy a prender Con todas estas putas ya no sé qué hacer Haciendo mi plata no voy a perder Toda esta mierda no es por interés Hablan mierda y no la tiran la face No son del bando y me quieren joder Toda esa mierda yo ya me la sé Me apuñalan luego, dicen no sé Habla falacia y no sabe por qué Toda esa hablada yo ya me la sé El llamado está mejor que antes Más perseverantes joyas y diamantes Putas arrogantes Pero voy pa'lante, corro y camino a distancia abundante Veo que les cuesta pegar con mi flow Me toque de slow, frío como el snow Me pico de huevo, me tomo una go Se acaba el teatro, ma' yo soy el show Eh, ma' yo soy el show, na' Eh, ma' yo soy el show, mami Cuervo play ¡Maurica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!